Natalia, ya estoy grabando ¿Qué estabas haciendo? Concentra de energía A ver, ¿cuántas veces te he dicho que tú no eres una verdadera Saiyan? No tienes los dones de Goku Black del otro día Pero hoy vamos a ver a otro verdadero Saiyan Saluda, por favor Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hola, familia, bienvenidos a un nuevo vídeo Después del vídeo de la semana pasada Que tuvimos esa transformación de ese chico convirtiéndose en Saiyan O intentando convertirse en Saiyan Pero que si no se convirtió en Saiyan Tiene un futuro profesional amplisísimo Ya que puede ser coach, presentador de laxantes Meditador de váteres Es verdad que me hizo mucho reír ese vídeo Yo me aguanté por no descojonarme más de risa Porque es inevitable reírse Yo el tema es que ese vídeo lo hemos vuelto a visionar Ya ha hecho nosotros un montón de veces más Y a mí me sigue doliendo aquí de reírme O sea, tengo agujetas Yo creo que si ese chaval en un punto dado Cree que ha conseguido ser más fuerte Es posible que sea más fuerte Porque es cierto que el cerebro, la mente Pone ciertas limitaciones Sí, sí Y si tú quitas esas limitaciones Pues que esto puede ser como Matrix Una realidad paralela No una realidad paralela Pero sí romper barreras De la realidad Natalia Ya, ya, ya Ahora me ves aquí Ahora me ves allá Cambio de lugar instantáneo A lo que venimos hoy Es después de esa pedazo de transformación Sí Queremos ahondar Ahondar más En las transformaciones que la gente hace Y queremos ver como alguien Llamémosle alguien Por no llamarle X Que vamos a ver al mismísimo Son Goku En la vida real No, que vamos a ver a alguien Llamado X Transformándose en Goku No, no es transformándose Alguien que se cree Goku A ver, vamos a ver Natalia Vamos a ver al mismísimo Son Goku En el mundo real Bueno, yo no he visto este vídeo todavía Entonces a mí lo que me pone es Alguien que se cree Goku Es verdad Pero este vídeo Aunque tiene también un porrón de años A diferencia del otro No lo conocíamos No No lo conocíamos Vamos a reaccionar ahora In situ Al momento ¿Qué? Que me río ya Porque me... Venga Ya estoy preparada Toma ¿Casco? Casco Vamos a escucharlo en Dolby No, en mono Porque tú tienes un casco y yo el otro No Play Él vino del espacio exterior Para salvar a los terrícolas Ojito Cuídense malditos papanatas El Goku de las cons... ¡Ahíbalo! 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 Los desintegrará con su máximo poder ¡El poder del olor del sobaco! Uy Eh... Dice la leyenda Que después de quitarse Esa camiseta El tufillo era tal Que no tuvo nadie valor De enfrentarse con él Ojito que viene del espacio exterior Por eso se ha tenido que sudar Sí Venga Proseguimos Venga Vamos a reventar a todos los que Se interponen en nuestro camino Porque yo estoy buscando A este Saiyajin A este Véanlo Porque yo Lo voy a derrotar Pausa Vamos a ver Eh... Palabras amenazantes ¿Vale? Eh... Vamos a reventar Vamos a reventar A saber que se te empoga en nuestro camino ¿Estamos locos o qué? No, no Ojo 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 Esta persona Ahora mismo no es Goku Ahora mismo no es Goku Está buscando ese Saiyajin Está buscando ese Saiyajin 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 ha enseñado Ha enseñado Vale Yo por lo visto Yo creo que es Vegeta Ha venido a buscar a Goku ¿Vale? Está dentro del cuerpo de... O sea Vegeta está dentro del cuerpo de este hombre Porque acaba de enseñar una imagen de Goku Goku es tan famoso Que no tiene un autorretrato de Goku No tiene una foto robot de Goku Directamente lo que tiene es Una estatuilla de Goku Una figura Porque Goku No necesita fotos Goku directamente le hacen monumentos Le hacen figuras Esta persona ha venido con Una figura de Goku A ver quién lo reconoce ¿Dónde está Goku? ¿Dónde está este Kakarot? Voy a decir una... Un inciso Un inciso Y es que yo Ante los chinos No tendré valor de comentar nada No diré nada Y ante este hombre tampoco Nos seguimos ¡Tú voy a hacer asustar! ¡Nube voladora! ¡Ah! Ahí va la vida Ahí va la vida Espera Espérate Madre mía lo que acabo de ver Que se ha montado en la nube voladora Pero que encima le ha invocado ¡Ja, ja, ja! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Ojo con la voz de este chico! Que es que Yo le veo de espaldas Y yo le hago de Goku Dios mío Ha convocado la nube Quinton Y ahí ha estado al momento ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Definitivamente aquí Aquí nos está demostrando Que es Vegeta Pero entonces ¿Por qué pone en el vicio Que se cree Goku? Yo creo que tiene un trastorno De personalidad Y no sabe bien ¿Quién se cree? Vamos a verlo Natalia Porque igual ahora no Muestra otro lado de él Oculto Definitivamente Definitivamente ahora es Kakaroto ¡Maldito Freezer! ¡Maldito Freezer! ¡Esas palabras son para Kakaroto! ¡Esas palabras! ¡Ja, ja, ja! Es que yo Sí, definitivamente Tiene un desdoblamiento De personalidad Tiene un desdoblamiento Hay diferentes tomas En una es Goku Yo te digo una cosa En algunas tomas Sale más delgado que en otras Es que son dos Son dos, Natalia Estamos viendo a Goku Que casi lo veo Transformarse de verdad Como el Goku Black Del otro día Casi se transforma de verdad Y ha dicho ¿Qué ha dicho? Maldito Freezer Sí, sí Maldito Freezer Maldito Freezer O sea, es realmente Goku cuando está luchando En anime contra Freezer Que este tío Se sabe las sagas enteras De Dragon Ball Realmente es el fan número uno Son dos personas Sí, sí Y luego nos hemos encontrado A Vegeta Diciendo maldito Kakaroto También o Kakaroto O algo así Llamándolo pero Con dos cojones Sí Venga Eres un maldito insecto Maldito insecto Ese golpe es de Vegeta Ese golpe es de Vegeta ¿Qué estás hablando de mí, verdad? Yo soy el Goku Super Saiyajin Maldito Papanata Sí Sí, 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 sí Lo estoy viendo claro O sea, es que este tío Son dos Es Goku y es Vegeta Y se están enfrentando O sea, yo Se está enfrentando a sí mismo No necesita a nadie más Pero no puedo Hostia, es que De verdad Dios Aquí se viene una pelea de Vegeta Por favor, sí Es que quiero ver Porque este tío Porque Una cosa vale Que yo a veces hablo sola Sí Porque yo hablo sola muchas veces Y me parece un acto que es buenísimo Yo quiero ver cómo se pega Este tío el día Que riña con el mismo A ver quién tiene valor De ponerse al lado Porque además A ver quién tiene valor De separarlos Venga Se ha movido a la luz del rayo Ni lo he visto Era como una gazelita Oye Corre 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 Hemos visto ahí Yo creo que su Yo creo que su Yo vegeta Se ha acojonado tanto Ante El estallido de poder De Goku De su otro Yo Goku Que ha echado Patos Patos Ha echado Patas en polvorosa No sabe lo que ha echado ¿Cómo se dice eso? Pies en polvorosa Ha echado Se ha ido Se ha ido agarrando Play Play Vamos a proseguir Por favor Yo quiero ver cómo acaba Me cago Hostia Ahí va Que ya se están pegando Los dos Vegetta contra Goku Un duelo a muerte Buah 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 Power Has dicho Power Ranger Power Ranger Power Ranger Power Ranger Pero ¿Dónde estamos? Dios mío Nos hemos pasado De una saga otra No, no, no Lo mejor de todo Estamos fusionando ya Tres cosas Tres 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 Cosas a la vez No Goku, vegetta y los Power Ranger Vale, vale De acuerdo Los Power Ranger Pero si es que hasta ahora Lo hemos visto Haciendo dos personajes De verdad No me lo quiero imaginar Ahora mismo Haciendo cinco Power Ranger A la vez No Cinco y dos, siete Buah Venga A por ello, please Ni Bruce Lee Ni Jackie Chan Ni No Ni Van Damme Ni Van Damme Que es mi favorito No La Voltereta No lateral No, no, no La Voltereta Hincando cabeza en el suelo Increíble Estoy anuladando Ante este auténtico Saiyan Este experto en artes marciales Una clase De rehabilitación De abuelos Que van a Avenidor de vacaciones Y hacían esa Voltereta Transformación ¡Uuuuuh! ¡Hostia! ¡Hostia! Ya lo tenemos ¡Ahora! ¡El Kamehameha! ¡Ahora el Kamehameha! ¡Atención! Bueno, esto se viene algo épico ¡El Kamehameha! ¡El Kamehameha! Carga, carga, carga Carga Carga, carga Estamos diciendo carga ¡No ha! ¡Oh! ¡Buah! ¡Que se la ha devuelto! ¿Qué es que...? ¡Ha cogido! ¡Eh! ¡Pobre carrito de los helados de atrás! ¡Lo van a destruir! ¡En cero coma! ¡El tema ha sido! ¿Qué? ¿Le han lanzado el Kamehameha? ¿Lo ha hecho a tomar por culo? ¡Lo ha cogido! Y lo que tú has tardado Cargar un Kamehameha y otro lo lanzó así Y él mismo ha caído al suelo ¡Va! Mira, mira, mira ¡Maldito insecto! ¡Qué cojones! ¡Hasta! ¡Hostia! ¡Ahora son cuatro! ¡No! ¡Si se fusionan, se hacen uno, Natalia! ¿Cómo van a ser cuatro? ¿Cómo van a ser cuatro? Dos de la imagen más dos del desdoblamiento, cuatro Sí Según esa teoría, sí Pero no, Natalia O sea, hemos visto Y realmente ha habido dos O sea, yo he visto en pantalla dos ¡Yo te había! ¡Son hermanos gemelos! Eso ha sido un efecto de montaje Eh... De verdad Natalia... ¡El vídeo tan intenso, en serio! O sea... O sea, ha hecho... Este tío es un auténtico Fuera de bromas De que pueda creerse Goku, Vegeta Este borracho Todo lo que tú quieras No, yo no... Una persona borracha no puede hacer eso Una persona borracha no puede moverse con esa agilidad Imposible Y tener... No, no Es una gacela Y tener esas... Esas enfrentaciones consigo mismo Yo perdiría el equilibrio Porque esas igual las puedes tener en el váter Ya empezamos Esas enfrent... Enfrenta... Enfrenta... Enfrentamientos contigo mismo Pero borracho Imposible Dale a play ¡Aaah! ¡Uy, yo, yo, yo! ¡Aaah! ¡Ahora la sesión está! ¡Le ha salido mal la fusión! ¡Lo siento! ¡Le ha salido mal la fusión! Uno de los dos No iba bien sincronizado ¿Y qué ocurre cuando te fusionas mal, Natalia? Que no sale Que no sale bien Sales más gordito Más delgado Sales diferente A mí es lo que me ha pasado últimamente Que como no me fusiono bien Salgo más gordita Proseguimos ¡Ahora la fusión está! ¡Y es corajenante! Volvemos al cuerpo a cuerpo Volvemos al cuerpo a cuerpo ¡Vamos a hablar! ¡Ahora la fusión está! ¡Ahora la fusión está! ¡Ostia! 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 Que acaba de hacer un sobreyuking Que no... ¿Qué hemos pasado ahora? ¡Streight Fighter! ¡No, no, no! ¡Streight Fighter, Natalia! Eh... Y estoy... O sea... Me parece... O sea... Después de los Power Ranger Ha llegado Street Fighter Pero lo mejor de todo Es lo que el comentarista Le está diciendo Pa' que haga ¡Date la vuelta! El camarógrafo El camarógrafo Es ese amigo Hijo p***o Que tiene siempre al lado tuyo Y que siempre se está riendo de ti Te está grabando Mientras tú haces las monadas Pa' después subirlas a YouTube Y te está cizañando Te está cizañando Para que la gente se ría de ti Bueno, pues ese es el amigo Que tiene esta persona ahora mismo Vamos a... A proseguir Otra boltereta ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Hostia! Que casi se hace el pino ¡Se ha intentado hacerse el pino! ¡Thunder Cat! ¡Thunder Cat! ¡Venga! ¡Hue la osa! Que ha convocado ahora encima Con la espada Que es que ahora encima Estamos en Thundercat Esto no me... Esto es increíble Vamos No, la verdad que Es unas fusiones Con su propio yo mismo Impresionantes Impresionantes Ya llegó el Goku de la Consti Llegó el Goku de la Consti El Goku de la Consti Así me he quedado 100 palabras ante este vídeo O sea No voy a decir superando Al de la semana pasada Pero... A la par La semana pasada Como bien dije Tuvimos a ese pedazo de coach Pero es que esta semana Me parece que tenemos A un probador de desodorantes ¿Cómo que probador de desodorantes? Natalia Me parece que ese chico Tú tienes un problema Con los olores Pero si no lo has olido Si no has estado ahí Vamos a ver El chico Se ha quitado la camiseta Sí Y ha hecho ejercicio Y cuando uno hace ejercicio Le canta al alerón El atleti es campeón Por lo tanto Yo creo que... No, no Igual tiene una buena idea Yo creo que ese chico tiene Como probador de desodorantes Tiene un futuro grandioso Eso ya lo has hecho antes Pues eso que lo repito Que tiene un futuro grandioso Como probador de desodorantes Perfecto No sé Lo mandaría también A un mercadillo A un mercadillo Que lo vas a mandar Para ese hombre A un mercadillo Porque ha dado mucho juego Estaban como una especie De mercadillo Y ha dado mucho juego A la gente A una feria A animar Una feria a animar Tú lo tendrías como animador Como animador sociocultural 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 Porque aparte de animador Porque tiene su desenvolvimiento De personalidad Y puede adoptar Varias personalidades Hay que ver Que puede hacer ejercicio Ejercicio físico Con varias partes De su cuerpo Dícese Se hace la voltereta Clavando la cabeza En el suelo Semi el pino Ese ejercicio Es buenísimo Para las lumbares Para la cabeza Y para todo Digo yo Porque a mí me mandaban A hacer esa en el colegio Que por cierto A mí la vuelta Para atrás No me salía ¿A ti te salía? No voy a hablar De mis problemas En la escuela En la educación física Porque eso Queda en el pasado Vale, vale Si el daño está hecho El daño está hecho También puede hacer Muy importante Ginasia Para gente De la tercera edad Además Ginasia guiada Y eso cualquiera No lo puede hacer Bueno Yo lo que más voy a recalcar Dime tú Si no le saco yo Trabajos a este muchacho Muchos Yo lo que sí voy a recalcar De este vídeo Sobre todo Más allá De esa flexibilidad De esa agilidad Que tiene este personaje Tan peculiar Ese desdoblamiento Ese desdoblamiento De persona Que desde luego No se va a aburrir Solo en su casa En la vida Sobre todo Natalia Es lo sumamente fan Yo no sé Si le estaban Chivando a las frases Porque ahí El cámara Estaba chivando Pero desde luego Ahí hay fanatismo Puro y duro Por Dragon Ball Porque se sabía El nombre de Kakarot Ciertas escenas Se ha montado La nube de Kakarot Te digo una cosa Si no te sabes El nombre de Kakarot Y no conoces La nube de Kakarot Tú te crees Un fan de Dragon Ball Porque entonces Eres esto Bueno pues Hay gente que todavía Se cree que Zelda Es el protagonista Del Zelda ¿Quién es Link? El protagonista ¿Por qué te lo acabo de decir? No porque yo lo sabía Porque yo compré Un amigo de Link Si le dijiste Dame un amigo de Zelda Por eso lo sabía Bueno chicos Pues este ha sido El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Lo hayáis disfrutado Hayáis conocido Un nuevo personaje Peculiar Que se cree Como Goku Yo no sé si habrá Más personajes Que se crean como Goku Si sabéis De algún vídeo interesante Que queráis Que reaccionamos De este tipo Ya sabéis Dejarlo en los comentarios Pero bueno Seguiré haciendo Mi investigación Sobre todo De vídeos Antiguos Que no sean Muy conocidos hoy día O que sean Muy pasados Tenemos eso Vídeos como Muy pasados Muy Muy de ese pasado Del pasado Queremos conocer A toda esa gente Que está ahí transformándose O incluso haciendo Posesiones demoníacas De personajes De anime No tienen por qué Ser de Dragon Ball No tienen por qué Podemos ver De otros animes Tenemos la mente Muy ampliada Para ver De otros animes Por eso es súper importante Que cualquier vídeo Que conozcáis Y que queréis Que este caballero Y yo Reaccionemos Se lo hagamos Llegar a la gente Eso es Nos lo hagáis En los comentarios Nos lo escribáis Y nos digáis Eh muchachos Este vídeo Merece la pena Una posesión buenísima Y nosotros lo veremos Muy gustosamente Sin más chicos Nos vamos a despedir Hasta el próximo vídeo Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil